Música Sean bienvenidos a una emisión más de Acción por el Tango Sean bienvenidos todos sus comentarios aquí en este programa Que es para ustedes que sean cómplices de este disfrute que tenemos por este ritmo tan sensual y tan elegante Hoy en este día tenemos como invitada a Ivonne Cantú Que va a ser la encargada de ponerle el color al baile de Tango Jesús Marlonado con sus canciones El maestro Cristian Chazareta con los pasos para la gente que ya tiene nociones para bailar el tango Y un servidor vamos a ver un pasito como empezar a bailar el tango Pues vamos a iniciar este programa con una visita a Puerto Madero Y ahí vamos a encontrar y escuchar la versión vocal de la canción de Astor Piazola Que ustedes la van a conocer En este video Cristian es acompañado por Claudette García Y de ahí ellos bailarán esta canción donde aparte de sentir el tango Veremos grandes imágenes de Puerto Madero, Argentina Con ustedes este especial musical La Academia de la Buna, Argentina No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.